Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de jueves, jueves 26 de julio. Esteban Valenti, buen día. Buen día. Antonio Mercader, ¿qué tal? Buen día, bien, bien. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Buen día. ¿Y cómo estás tú? Muy bien, buenos días. ¿Andan todos bien? Todo bien. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te veo con esa sonrisa? Es de bien que me va. Me va tan bien que sonrío. No, no, pensé que había otro tema. Además, pienso en un comentario que le hicimos al aire. Decía Esteban que desde las 7 de la mañana había gente en la Rambla. Pese al frío. Hay gente sufrida, ¿no? No, hay gente valiente. Valiente. Pero yo creo bastante. Ha crecido el número de... Y me sonrío pensando que yo no fui. No, yo no iría, pero... Por dejado, nomás. La Cancillería Argentina informó ayer que resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al canal Martín García. Hasta tanto, el gobierno de Uruguay se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas sobre la regularidad de los procedimientos. Las dudas aparecidas en el informe del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay. El comunicado de la Cancillería, el comunicado del Palacio San Martín, se titula Argentina brinda apoyo a Uruguay para el total esclarecimiento de lo actuado en el canal Martín García. Ese es el tránsito. Sí, 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 sí. Parabelloso. Es una tomada de pelo, ¿no? Es importante permitir que Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría, indicó el comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería. Recordemos, el martes, el gobierno uruguayo había publicado en el portal de presidencia un informe del Tribunal de Cuentas de la República que concluía, entre otras cosas, que desde Argentina se demoró el proceso, el proceso de negociaciones entre los dos países para la extensión del contrato de mantenimiento del canal Martín García que realiza la empresa Río Vía y de esa forma se favoreció a esa firma. Ahora, la auditoría del Tribunal de Cuentas, junto con una similar del lado argentino, se inició por acuerdo de los dos países luego de que la oposición uruguaya y la prensa denunciara en mayo que había sido ofrecida una coima de un millón de dólares a funcionarios de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata para apoyar la continuidad de Río Vía, que es la firma que se encarga del dragado y del mantenimiento desde el año 1996. Sí, nos toman el pelo, ¿no? La Cancelería Argentina, una vez más, le toma el pelo al Uruguay con un comunicado cuyo título ya es irónico de por sí, diciendo bueno, tienen problemas, nos acusan de coimeros, paremos el dragado, suspendamos el dragado varios años hasta que se espidan. Con lo cual Río Vía sigue adelante, sigue trabajando y quienes se benefician, quizás, quienes se benefician quizás de que Río Vía siga allí, seguirán muy contentos. Por otra parte... No solo Río Vía sigue encargada de la tarea esta de mantenimiento, sino que, bueno, no se dispara el otro proceso, el de profundización del canal marido. Exacto, y Uruguay se perjudica porque no tiene el canal en las condiciones necesarias para que circulen determinados barcos por allí, en tanto que sí Argentina los tiene. Yo creo que estamos llegando a una altura en que el gobierno uruguayo, al menos a través de su cancillería, debería decir basta. Bueno, anoche el Ministerio de Relaciones Exteriores, después de una reunión que tuvo el ministro Luis Almagro con su gabinete, emitió también un comunicado en el que rechazó la decisión unilateral de la República Argentina de suspender las actuaciones relativas a Canar Martín García y agregó que insta a continuar las negociaciones inmediatamente. Claro, pero... Digo, yo creo que Uruguay tiene que tomar una medida más radical. Yo comprendo que Argentina es el vecino grande, poderoso, que es nuestro hermano, nuestro amigo y demás, pero el gobierno argentino está en manos de un grupo que yo ya no sé cómo calificar y la cancillería argentina particularmente en ese grupo. Yo creo que una primera medida que tendría que tomar Uruguay es pedir la separación del señor García Moritán. Es decir, aquí el acusado de Coimero es un ex vicecancelera argentino que se llama Roberto García Moritán. Bobby para los amigos. Bobby para los amigos, de profuso prontuario penal. Digo, es un hombre que tiene antecedentes penales en la Argentina. Digo, no estamos hablando de una flor, un lirio incontaminado. Yo creo que mientras García Moritán presida la delegación argentina, este hombre acusado de haber querido coimear a un uruguayo, tal como lo denunció Baráibar, lo denunció Conde, lo denuncia el Congreso argentino. Hay tres diputados argentinos, entre ellos un muy conocido ex ministro Gil La Vedra del Partido Radical, que empieza la fundamentación, la fundamentación del pedido de informes que le hace a la cancillería sobre la coima de García Moritán, la coima que intentó hacerle a un uruguayo, empieza diciendo así, ahora que el gobierno argentino ha decidido exportar la corrupción a los países vecinos, parte de la base de que la corrupción campea en la Argentina y que ahora se está exportando a los países vecinos. Bueno, en un país donde se acepta esto, cuando una cancillería es objeto de estas acusaciones, lo menos que puede hacer Uruguay, es decir, no nos sentamos más en una mesa con el señor García Moritán. El señor García Moritán, que además tiene el tema de los autos diplomáticos, la cuenta que le encontraron en Suiza, la acusación de enriquecimiento ilícito. Digo, es un viejo tiburón que ha sabido navegar en aguas muy complicadas. El negociado con los materiales de electrónico, de computación, es la cumbre de las Américas. El negociado con la cumbre... Exactamente, exactamente. Entonces... Una de las denunciantes ante la justicia argentina es la diputada Graciela Ocaña, que hoy dice, en declaraciones que se publican en el diario El País, que el gobierno uruguayo está siendo un poco extorsionado, y por eso hay cosas que no dicen más claramente. Es que está de por medio algo así, ¿no? Uno ve permanentemente a las autoridades uruguayas, sobre todo al ministro de Relaciones Exteriores, midiendo las palabras... Mordiéndose. ...porque claro, hay que estar calculando, y no se sabe muy bien cómo se hace el cálculo, qué es lo que puede venir del otro lado después que alguien acá diga tal o cual cosa, ¿no? Pero yo creo que estos dos comunicados, el primero argentino arremetiendo con un tono muy poco feliz y muy poco diplomático contra un órgano absolutamente competente en nuestro país, y que estaba cumpliendo su función. Y este segundo, donde cambia la orientación y dice, bueno, queremos apoyar lo que quiere Uruguay, queremos que se sepa la verdad y demás. Es una tomadura de pelo, como decía Mercader, pero el segundo es claramente una extorsión, porque lo que nos están diciendo en español antiguo es, bueno, muchachos, así que no les gusta, así que ponen dudas, así que van a hacer denuncias. Bueno, este tema del dragado se mete en un cajón hasta el día del juicio final, porque todos sabemos que las investigaciones judiciales o demás sobre este tema van a llevar años como llevan naturalmente. Entonces Argentina nos dice, ustedes están preocupados, quieren investigar, bueno, el tema duerme. O sea, es claramente una extorsión. No es parecido a, es una extorsión. Que el gobierno uruguayo se ve que venía imaginando, porque cuando uno trata con una mafia como es el gobierno argentino, esa es una opción que está sobre la mesa. Y por eso venían midiendo sus palabras. Ahora, yo creo que, más allá de estos comunicados de hoy, hay que hacer un poco de historia, ¿no? Este era un final prácticamente que ha anunciado. Poco se podía esperar del gobierno argentino, de este gobierno argentino en particular, y de una política exterior uruguaya que quizás tratemos de justificarla, preocupada o sensibilizada por esa pseudoextorsión que siempre está en la base de todo, ha concedido demasiado, ha dado, no ha conseguido cosas a cambio, y ha llegado incluso, como ha hecho nuestro presidente, a desconocer el marco formal o jurídico en aras de contemplar caprichos de la señora Cristina Kirchner. ¿Qué conseguimos con eso? Nada. O sea que yo diría que a esta altura hay que enmendar la política exterior con respecto a la Argentina y al Mercosum, porque se ha fracasado. Pero otra cosa muy importante que se pone de manifiesto con este episodio, con el informe del Tribunal de Cuenta, es que autoridades de nuestro país, integrantes del gobierno, de primerísimo nivel, no dijeron la verdad en su momento sobre este tema. Porque el Tribunal, con el lenguaje propio de un Tribunal de gran categoría y de gran jerarquía, con la mesura que hay que tener en estos temas y con la medida que hay que tener, lo que pone de manifiesto es que hubo cosas irregulares. E incluso en una parte de su pronunciamiento pone ahora en blanco y negro la famosa reunión de la cual Bustillo se retiró, y está claro que ahí hubo por lo menos un intento en el grado de tentativa, si se quiere, de algún tipo de coima de alguna naturaleza. O sea, lo que en su momento Bustillo dijo que sí y Bayardi fue, ¿no? Dijo que también que sí. Por otro lado... No, Conde. Baráibar. Baráibar y Conde. Y el subsecretario. Por otro lado, Almagro y Mujica dijeron que no, que era un disparate de la oposición. Hoy queda de manifiesto. O sea, lo que se ha venido diciendo hace muchos meses, que yo comprendo que era peligroso, porque podía provocar esta reacción de Argentina, porque es típico de este gobierno este tipo de reacciones. Pero las jerarquías uruguayas no le pueden no decir la verdad al pueblo uruguayo, y bueno, e igualmente no se la pueden negar a los parlamentarios, que son en definitiva los representantes de ese encuentro. Hay otros elementos que podría agregar, que están en la prensa de esta mañana, porque Búsqueda hoy reproduce algunos párrafos de la entrevista, digamos, o del interrogatorio que el Tribunal de Cuentas le hizo al embajador Francisco Bustillo, que no está publicado en el informe oficial del Tribunal de Cuentas. En un momento le preguntan, explique la metodología utilizada desde su ingreso a la Comisión Administradora del Río de la Plata hasta el presente para asentar las actas de cada plenario y de quién es la responsabilidad de su confección y posterior aprobación. Y él cuenta, cuando llegué a la presidencia de la Comisión Administradora, le correspondía a Uruguay ese cargo. Al tercer plenario pido el acta anterior y me di cuenta que era un extracto. Pedí entonces que se grabaran y desgrabaran fielmente todos los plenarios. La delegación argentina se opuso y a partir de allí no aprobó más las actas. Por ejemplo, había una cuenta bancaria que desconocíamos y observamos que los procedimientos financieros eran bastante desprolijos. Intentamos que se hiciera una auditoría respecto a la gestión administrativa y financiera, pero la delegación argentina se opuso. Le preguntan, ¿en su opinión cuáles pueden ser las razones que impiden aún hoy a la delegación argentina suscribir las actas pendientes de aprobación? La delegación contesta porque demuestra las inconsistencias en las posiciones asumidas por Argentina. Vamos a tener dos años y medio este mismo gobierno de la Argentina y nadie cree, digo, ni nadie puede decir si va a seguir o no. Sus características... Esto que está pasando no agrega un dato a ninguno de los que estamos acá ni a los uruguayos sobre cuál es la característica del gobierno argentino. Ninguno. Lo sabemos. Ahora, yo lo que no entiendo porque me parece... ¿Cómo? En este caso concreto donde el gobierno uruguayo y la Cancillería le envía al Tribunal de Cuentas para que haga el seguimiento y el análisis de todo esto. Siguiendo el ordenamiento jurídico uruguayo. Donde se comprueba esto nosotros no cerramos fila y usamos porque en realidad eso es coherente con lo que es la posición uruguaya, con la actitud uruguaya y no rocen absoluto el tema. Lo que pasa es que no hay... No es pidiendo la renuncia de nadie que vamos a cambiar la situación argentina. El que venga después del que se va es más o menos del mismo tipo. Eso lo sabemos todos. Y además lo que no podemos hacer de ninguna manera es de ninguna manera es creer que garganteando vamos a resolver este problema. Este problema lo vamos a llevar permanentemente y va a ser fruto de un raspaje total porque además cuando hay plata de por medio todos sabemos lo que pasa. Ahora, quiero agregar un artículo de hoy de Gabriel Pereira en El Observador que dice El dragado y los garganteos opositores. Todo lo que... El dragado y los... Los garganteos opositores. Todo lo que pasaba estaba en conocimiento de los delegados uruguayos incluidos los de los partidos de la oposición dentro de la CARP y la CARU y todos sabían la situación que teníamos. Lo que pasa que cuando acá él lo plantea críticamente yo lo planteo de que cuando llega el momento de manejar las relaciones internacionales no es tan fácil ni tan... Es decir, cuando uno no está en medio de la campaña sino tiene que gestionar una cosa tan delicada donde al Uruguay le cuesta tanto y no tenemos ninguna alternativa de salir a pecherear y mucho menos de ir a la Haya. En ningún concurso. Ninguno. Hay que buscar ser medido. Yo discrepo con un aspecto. Creo que los delegados opositores se movieron con un criterio nacional de conjunto y que lo que hizo Bustillo, lo que hizo Almagro al pasar todo el tema al Tribunal de Cuentas fue lo que corresponde a un país serio. Porque ¿dónde se gana y se pierde esta batalla? Es la imagen del país a nivel internacional. Y el Uruguay sale de esto bien. Y Argentina sale todavía peor de lo que ya está. Bien, pero perjudicado. Pero es así. ¿Cuánto dragaron ustedes en el gobierno blanco? No, 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 no politices, no politices. Estamos hablando justamente de que no se politiza siempre la misma. No, darte una palada. Siempre la misma. Yo creo que nada que hubiera hecho el gobierno uruguayo cambiaba esto. Y me parece que eso es una cosa que la oposición debería admitir. Pongamos cara buena o cara mala. Aquí hay gente que está tocada. Yo lo puedo decir porque no tengo ningún cargo de decir realmente uno desde afuera puede decir como persona puede decir que quiera denunciar denunciará. Pero es obvio que en la delegación argentina hay gente que está tocada y que no quieren que se haga el dragado más que nada porque si se hacen las cosas bien va a perder la empresa. Un millón de 200 mil dólares por meses el contrato. Por eso. Los 200 mil dólares deben ser... Va a perder la... Si se hacen condiciones limpias el llamado va a perder la empresa digo esto porque es bueno saberlo va a perder la empresa que hoy está y que es la que estaba intentando tocar a... Es decir coimear a Bustillo y entonces evidentemente hay gente del otro lado que no quiere que eso pase. Entonces el dragado no se iba a hacer porque quedarían... perderían ingresos muy jugosos los que han puesto a esa empresa que está ahí. Entonces digo que Uruguay hubiera puesto cara linda, cara mala hubiera dicho hubiera dejado de decir no cambiaba nada. Tomaron como... El simple pasaje de las cosas al tribunal de cuenta en el Uruguay lo tomaron como pretexto para... Y si no hubiese sido eso habría sido otra cosa porque lo que está claro es que hay gente que no quiere que ese dragado se haga porque perderían... Por todos lados. Por todos lados. Es decir dentro del argentino. Con una cosa... Ni siquiera se puede decir que es el gobierno argentino es el burócrata que está allí como bien decía este... Antonio ¿no? Digo... Quiero decir de estas cosas hay miles en la Argentina nos tocó en esto pero en cualquier otra cosa que uno va a tocar hay un García Moritán que está metido. Entonces digo con una característica que la pérdida de Río Vía del dragado del Martín García desnuda los precios del Mitre. ¿Estás claro? Que son 10 veces mayores. Claro, que todavía es más evidente. La terrible conclusión del tema es que la mejor política de Uruguay tendría que haber sido la lamentable aceptación que Bustillo hubiera informado de la coima y se hubieran puesto todo de acuerdo y bueno vamos a aceptarla pongámosla después en un fondo para el INAH o para lo que sea aceptemos este dinero a ver si a ver si coimeando al igual que lo que nos piden los compañeros argentinos la cosa sale adelante. Es increíble ¿no? Es increíble pero... Yo creo que varias precisiones sobre todo Valentín al Tribunal de Cuentas el tema pasó un año y medio después que había ocurrido y no pasó precisamente porque el gobierno lo puso sobre la mesa hubo una declaración de un diputado colorado que generó el malestar como siempre de Mujica y algunos agravios y el tema terminó en el Tribunal de Cuentas o sea que si era por el gobierno uruguayo el tema nunca era investigado pero después un año y medio después no me digas que lo puso el ministro cuando el ministro tuvo la denuncia sobre la mesa la guardó un año y medio y cuando salta públicamente el tema por declaraciones creo que es del diputado Garino ahí en ese momento dicen va al tribunal o sea vamos a no tomarnos el pedo de nosotros recordemos como fue ahí hubo un amague un primer amague de Argentina de parar todo lo del canal Martín García hasta que se aclararan las denuncias y después se ponen de acuerdo Uruguay y Argentina en hacer las dos investigaciones paralelas una en Argentina a cargo de la sindicatura general de la nación y otra en Uruguay a cargo del tribunal de cuentas y si no fuera eso sería algo que dijo Ramela en la tertulia que ofendió a la comisión y por eso suspenden las obras lo claro es que esas obras no se quieren hacer por las razones que hemos visto me parece que yo con respecto la cancillería que podía haber hecho decirlo antes se armaba el libro antes decirlo después se armaba el libro nunca van a llegar al trabajo marcar mi discrepancia con ustedes esa visión fatalista que con Argentina nada se puede y que siempre nos va a imponer todo en este caso en este caso y en tantos otros porque sigamos repasando y son todos iguales las trabas las doblas en Nueva Palmira bueno todo lo que se puede imaginar pero yo esa visión fatalista de que no se puede hacer nada entonces regalemos todo no evidentemente algo se puede hacer y Esteban dio una pauta Uruguay tiene que seguir siendo un país serio tiene que ser seguir siendo un país previsible y confiable y un país que se apegue a la ley que se apegue al marco jurídico que se apegue a la regularidad formal y en ese sentido mis queridos amigos lamentablemente Uruguay pierde autoridad moral para exigir nada porque estamos en un país donde el presidente dice que lo político prevalece sobre lo jurídico y que el presidente se junta en un cuarto de un hotel con la señora Cristina Kirchner y con la presidenta de Brasil y deciden echar dicho así suena terrible y deciden echar a Paraguay en el Mercosur sin una razón porque era un presidente y traer a Venezuela por la puerta de fondo fue la alta fue la alta política la alta política la cual fue la nuestra gobierno hace rato yo quería contestar o en ir tiene algo para decir hagámonos respetar perdón 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 vamos de uno o en ir le estaba pidiendo la palabra hay una cuestión los líos con Argentina en este tema en este tipo de temas fronterizos empezaron con la instalación de lo que fue la planta de Bodnia y ahí los que tomaron la decisión de no respetar el régimen previsto por el tratado fueron Valle y Operti que eran el presidente y el canciller de ese momento es decir los que resolvieron saltearse los procedimientos o sea que la primera el primer caso de apartamiento del estricto procedimiento de derecho internacional fue ese y lo digo porque me parece que no está no es justo darle solo a un lado yo quiero decirte esto está bien digo puede ser pero vamos a mirarlo en el panorama de las relaciones entre Uruguay y Argentina siempre hemos sido vecinos de un país poderoso más grande que históricamente ha sentido que somos parte que nos escapamos pero que algún día podemos hacer Uruguay ha enfrentado gente peor que Timberman gente peor que Cristina Kirchner gente peor que García Moritán los hemos tenido de otro lado hemos tenido gobiernos argentinos mucho peores inclusive que este si cabe bastaría recordar que tuvimos que soportar a un canciller como Ceballos que hace un siglo declaró que Uruguay tenía costa seca costa seca era hasta donde llegaran los nadadores uruguayos eso era lo que tenía el resto del río era todo argentino hemos enfrentado gobiernos terribles hemos enfrentado la hostilidad de Juan Domingo Perón de algunas dictaduras argentinas que han querido arrasarnos hemos enfrentado todo hemos enfrentado coimeros de todos colores gente corrupta de todos colores sindicalistas metidos en cargos de todos colores como sabemos que es el peronismo y el justicialismo las cosas que ha hecho que ha hecho Uruguay históricamente miremoslo lo ha enfrentado primero con mucha seriedad con gente muy profesional gente muy respetable y gente muy digna que ha marcado su posición porque este tipo de interlocutores del otro lado del río los hemos tenido muchas veces no siempre pero muchas veces y les hemos sabido marcar el paso aquí lo que nos ha faltado en general es jerarquía es preparación es profesionalismo y es ganarnos el respeto de los de enfrente porque aún los malhechores aún los malhechores respetan al que sabe y al que se conduce bien desde la audiencia hay varios mensajes que van un poco por ese lado este por ejemplo de Eri que dice si siempre vamos a perder perdamos con dignidad por lo menos lo estamos haciendo con dignidad claro siempre nos queda la alternativa de tratar un presidente a todos los argentinos de chorro y después ir y justificarse eso es otra historia a ustedes todo lo que viene del pasado no pasó la historia uruguaya tiene un hueco de 25 años ¿por qué no hablamos de Maracaná? nuestra actuación en el tema de Bosnia no fue seria ¿por qué no hablamos de Maracaná? de a uno o la gente no les entiende eso pasó hace 9 años y yo lo voy a anunciar públicamente ya ese mecanismo de que los últimos 10 años no existen y si todo empezó con el gobierno de la izquierda a mí se me terminó yo digo nosotros tenemos un grupo de diplomáticos que son y se están moviendo y demostrando diferente a los argentinos que consiguen cosas y negocian que se han cambiado las visiones desde el gobierno uruguayo de las relaciones con el gobierno argentino desde hace tiempo desde hace tiempo y que por lo tanto yo creo que se han pegado una paliza permanente yo creo que por el momento por el momento estamos notoriamente en un terreno de legalidad de formalidad y de seriedad del lado uruguayo y de lo que es esperable del lado argentino con una cosa vamos a tener que seguir negociando porque no tenemos otra alternativa porque lo vamos a tener que hacer de posiciones de firmeza la declaración de la cancillería de hoy es una declaración de firmeza y de claridad y no vamos a apartarnos porque el juego parlamentario político en el uruguay mientras en la argentina los parlamentarios dicen lo que dicen y el gobierno no hace nada en el uruguay esa es la diferencia sustancial un parlamentario plantea la cosa y el gobierno manda todo al tribunal de cuenta y eso en lugar de ser un mérito ahora como estamos todos cerca las elecciones se transforma en una especie de culpa desde la audiencia hay muchos mensajes pero les menciono este de Juan Juan dice señores Juan dice como uruguayo me siento avergonzado de que traten al gobierno argentino de mafioso que contestan a ese mensaje que el estilo y la forma de actuación de la argentina de hoy del gobierno argentino de hoy tanto en su manejo interno como internacional merece ese calificativo lamentablemente y lo digo con mucho pesar porque quiero mucho la argentina estoy casado con una mujer argentina y tengo muchos lazos con la argentina de todo tipo y color pero tampoco uno no va a decir lo que es verdad y lo que todo el mundo sabe ahora le quiero contestar a Esteban le quiero contestar a Esteban no voy a permitir que cada intervención que hagamos la quieran teñir de un tinte político acá cada uno dice lo que piensa y lo que siente y te voy a decir una cosa y te voy a decir una cosa cuando tú decís que nos estamos moviendo bien y con profesionalidad y demás yo te vuelvo a decir si el presidente uruguayo se encuentra en forma reservada con Cristina Kirchner y resuelve por alta política definida por él violar la normativa del MERCOSUR brasileña no me importa así voy a cuatro más violar la normativa del MERCOSUR para hacerles lugar a un capricho está perdiendo la mayor fortaleza que tiene Uruguay que es ser un país serio y un país respetuoso porque los países pequeños solo tenemos el marco formal y objetivo para que nos defiendan apegados a la norma jurídica si nos vamos de la norma jurídica nos pasan por arriba los grandes pueden ser caprichosos y antojadizos los chicos tenemos solo eso para defendernos y si la regala un presidente por lo que él define él define como alta política que nadie sabe lo que quiere decir o sea que acá empieza la discusión de vuelta porque veo venir y me da la impresión de que va por tres el tema es polémico y es político es político y es polémico digo realmente acá el tema es decir existe existe dentro del régimen del MERCOSUR una cláusula democrática que habilita a ciertas cosas podrá ser discutible que fue lo que pasó en Paraguay si no lo fue pero no es decir que hay un apartamento es una interpretación claro sí porque el parlamento paraguayo venía obstruyendo el régimen es decir el ingreso de Venezuela y bueno estaba usando una argucia jurídica para frenarlo y después quisieron usar una argucia política para sacar jurídica para sacar a Lugo y les tocó sufrir la argucia política de que les encajaron a Venezuela que compartieron el 95% de los legisladores paraguayos ustedes son tan totalitarios que quieren gobernar a los paraguayos no no digas ustedes yo toda la vida defiendo yo toda la vida defiendo la economía del alba ¿cómo cerramos este tema? una intervención más a ver cerramos ¿por qué una? ¿por qué una? ¿cuatro? ¿ocho? ¿cuántas tienes? te vas a tener que aceptar que yo haga lo que cualquier ser humano haría escuchándote que es darle intenciones políticas porque las tenés segunda cosa mezclar lo de Venezuela si vos sos muy libre no tenés partido no tenés partido entonces nadie te conoce por tener partido yo lo que te digo es esto yo todos saben mi opinión sobre el tema de Venezuela no la voy a reiterar pero mezclar el tema de Venezuela con esto es el batido político más batido que he escuchado en los últimos tiempos escuchen lo que dicen dos de nuestras oyentes Juana de la Unión entiende que yo voy a tener que pedir indemnización por trabajo insalubre después de esta tertulia no quisiera estar en su lugar ja agrega pero después María agrega dice mejor decir que volvemos al ring no a la tertulia esto está buenísimo bien a María le encanta le encanta el ambiente que se había generado antes me encanta la libre discusión y los libres pensadores claro pero que no sea tan libre no los politizados que no sea tan libre como para que se superpongan todos y no se entienda nada yo soy bueno y no se entienda nada y no se entienda nada yo soy bueno